¿Esto es lo que desayunaste ayer, frijoles y pan? Sí. Bingo, ¿cuál es el nivel de olor de esto? Tú, 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 alto. Gracias. ¿Y después qué comiste, señor Healer? Ah, solo algo de chucrut. ¿Disculpa? Chucrut. Bingo, nivel de olor. Tú, 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 tú. Ahora, cenamos en casa de Indy, ¿no es así? Sí. ¿Puedes decirnos qué comiste? Ah, no sé. Comí mucho. Señor Healer. OK. Comí asado de nueces. ¡Oh, no! ¿Algo más? Ah, no recuerdo más. ¿No comiste nada de la estación de servicio camino a casa? ¿Qué venía en este plato? Ah, bueno, me comí un pie. Ay, Bandit. Solo comí asado de nuez. Bingo, ¿cómo está el nivel de olor ahora? Tú, 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 tú. Muy alto. Ya casi estás listo para volar. Chili, mi comida no está en juicio. Bingo, en la mañana de esta mañana, ¿viste a papá echándome un gas? Sí, lo vi. ¿Qué? Bingo, ni siquiera estabas ahí. Sí, estaba. Gracias, Bingo. Puedes irte. Toma una paleta. Oye, su señoría. Bingo, ¿estás mintiendo para conseguir una paleta? Sí. Dámela. Todos olviden esa parte. Bluey, eso no ayuda en tu caso. Recuerda, la verdad te hará libre. Ok, mamá. Me gustaría llamar a mamá. ¿Yo? Señora Healer, por la mañana de esta mañana no escuchó mi gas, ¿cierto? No. Lo repite, por favor. No escuchó mi gas. Porque estaba dormida. Sí. Bueno, no estaba dormida. Estaba recostada y escuché que te levantaste y moviste la mesa de noche. ¿Qué? Oh, ¿en serio? Cuéntame de la mesa de noche. No más preguntas. Su señoría ya puede seguir. Vamos. Cuéntame de la mesa 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 de la mesa.